Muy buenas chicos, bienvenidos a la parte más de Dead by Daylight Estamos aquí de vuelta, estoy con el trampero Y vamos a ver si cazamos estos cabroncetes Vamos a ver el generador más lejos Bueno, que son estos de aquí Vamos a ver si los pillamos, tío Bueno, si veréis por esta parte hay mucha luz Es que... Está un poco jodido la cámara, no sé, tampoco se ve tanto Pero bueno, es como que me aumenta Vale, vamos a ver Vale, ya están fallando por aquí Y vamos a ver, madre mía Como están fallando, eh, y encima Ni nada, no he hecho ni a correr, ni nada Madre mía, perfecto, tío Le he dado, ha venido en toda Mi puta cara, ¿sabes? En toda mi cara, tío Ha venido la chavalina esta Vale, está por aquí Está por aquí Que la he perdido, me cago En mis muertos, tío, es que no me lo puedo creer, tío ¿Cómo cojones la haya perdido? La he podido perder ¡Toma! Muy bien, otro cazado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que le pillo Aquí te pillo Aquí te mato, cabrón ¡Toma! Muy bien, en toda la puta cara Vamos a pillarlo Vamos a ver No sé, ¿puedo llevarlo hasta aquí abajo? Creo que puedo llevarlo hasta aquí abajo No sé si llego Dios, 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 Dios Por favor, por favor, por favor Llego, llego muy bien, muy bien Llego He llegado, tío Están haciendo los generadores En mi puta cara Ya os lo digo Bueno, no os lo he dicho Pero puede que el ordenador No me vaya muy bien Y se escuche como una mierda Y... Tío, a ver Arreglo el puto generador En mi cara No sé dónde, maldita sea Coño, está el puto generador Me cago en mis muertos Tío, de verdad Cómo lo han arreglado Justo en mi puta cara Esta que está aquí El otro No, me lo... No No, 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 tío Vale, si... Si le escapo Vale Vale, vamos, 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 vamos Vale, vamos a ver, tío Este chaval Vale, va por él Va por él, va por él Va por él, va por él Es que va por él Hijo de puta, tío No me lo creo Es que van a morir los dos ¿Sabes? Vale, vale, vale Van a morir los dos Vale, a ver si le engancho a este No, tendría que haber cazado el otro, tío No me lo puedo creer Vamos a ver El otro se va a morir Se va a morir en nada, tío Pero es que... Ya está como muerto Vale, esta pandilla Pobrecilla Ha sido como un poco Debilucha, ¿no? Vale, tío Es que... Es que he cazado dos La luz esta Se me está... Se me está viendo demasiado, tío El otro ha muerto, tío Madre, me ha muerto el otro Espérate, niño Espérate Vamos a recoger la trampa Vamos a ponerla por aquí Y bueno, pues ya tenemos dos personas cazadas Bueno, una muerta ya, tío Y nada Vamos a ver, vamos a ver Están por aquí los chavales No, tío Se ha matado No me lo puedo creer Que se haya matado Vale Vale, vamos a por los chicos estos Que van a activar todos los generadores Y al final que se van a escapar, tío Que no los puedo dejar, ¿sabes? Vale, están aquí, están aquí, chavales Faltan dos Los voy a matar a los dos Y se va a acabar la partida demasiado rápido, tío No puede ser No puede ser que se hayan escapado También es que tengo que jugar, tío Tampoco puedo cerrar del todo la ventana, ¿no? Porque si no es que no me veis la cara Se ve bastante mal todo la cámara y todo Entonces como que yo jugaría Mucho mejor, ¿no? Con la luz apagada Pero bueno, tío Vale, aquí no están Recojo esto Y vamos a ver si ¿Están por aquí? ¿Tampoco están aquí? Yo la dejo por aquí, por si acaso A lo mejor pilla algún, tío Pilla a alguien con ella ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale Coño, tío Que estaba aquí Estaba justo en mi puta cara Se ha escapado Pero no sé dónde está Vale Ha dado la vuelta Su puta madre Se ha escapado, tío Se ha escapado Se ha escapado Porque soy tonto en este mapa Soy tonto, tío No sé por qué en este mapa Soy tonto y no Tengo que dar la vuelta ¿Qué co... Estos dos me la van a joder, tío Me la van a joder Bien jodida, ¿sabes? Vale, vale Es que te voy a joder La puta cara entera, chaval Te voy a joder la puta cara Este kit, tío Me quiere joder Me quiere joder Y arreglar los generadores No se va a salir con la suya Lo voy a atrapar Vale, vámonos, vámonos Es que la voy a enganchar justo aquí Pillar al otro Pillar al otro, creo Y joderlos a todos, tío De verdad Porque estoy muy cabrado Con estos chavales A ver, por... Tiene el otro Sé que va a venir a salvarla ¿Sabes? Pero bueno Tampoco me puedo quedar campeando, tío Como un maricón por aquí Bueno, dando vueltas y eso Es que no va a venir a salvarla, tío Porque ya han regalado el generador Y está todo jodido, tío Está todo jodido No, la va a escapar No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas, Pidgin? ¿Dónde vas, Pidgin? Te vas a quedar aquí colgado Hasta que yo vuelva Con tu amiga Con tu amiga Que estará por aquí No sé si te va a salvar De salvar no creo que te vaya a salvar Toma Vale, pues ya están todos muertos, tío Otra partida Es que me... Esto me da pena, tío Esto me da pena porque... No, el otro se ha matado, tío Es que... Es que, tío, no Así no me gusta Me gusta que por lo menos Que se escape uno o algo No, es que los hemos matado a todos, tío No, tío No puede ser, tío No puede ser ¡Bam! Y... ¡Bam! No, tío Ha sido una partida muy fácil Es que... A ver, tío Han fallado muchísimo Los he pillado a todos Es que, tío Me ha salido todo Me cago Ni la trampilla Ni nada, tío Esto, tío Estos tentáculos Victoria despiadada Es que es una victoria despiadada Porque los he... Los he machacado Los he... Follado de todo Vamos 14.810 puntos Una barbaridad Así que nada, tío Esto ha sido muy fuerte La partida bastante rápida, tío No sé cómo ha pasado esto Pero bueno Y nada, pues aquí acabamos con el vídeo, chicos Espero que os haya gustado Esto me lo pedí un suscriptor Que... La verdad que le gusta mucho el juego Y... Pues aquí he traído el vídeo Y nada Desde aquí le mando un saludo fuerte Y así que nada, chicos Creo que habrá muchísimos más vídeos De Dead by Daylight Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Comentadlo en puntos de suscribiros Y nos vemos en el próximo Adiós Chau